Recuerda suscribirte, darle like y encender la campanita. Miss TTV Show con todas las informaciones y es donde cuelga en su historia de Instagram la perversa que fue tiroteado su vehículo y dice que nació ese día. No tenemos más informaciones, solamente lo que ella colgó en su Instagram. Aparentemente tuvo un atentado en el vehículo, tiene varios disparos. Su vehículo sufrió algo contundente en un tobillo donde tuvieron que ponerle un yeso. No sabemos si está en casa, si está tranquila o dónde está en el momento. Esperamos que aclare porque ya fue la misma perversa quien colgó este incidente en su cuenta de Instagram en la historia y nos dejó un poco abruptos sin saber qué fue lo que pasó, cuándo fue, pero según las imágenes fue en el día de hoy o en la tarde. Así es, fue prácticamente en la tarde porque las imágenes están de día donde se tomaron las fotos. Hasta aquí las informaciones de Mistake TV Show.